Música Bueno, nosotros hemos auxiliado dos personas, tres en sí y con mi compañera cuatro, pero sí ocho personas aquí más o menos hemos podido evidenciarse y seis se manifestó porque no hemos podido ir junto con ellos. No había médicos que llegaban al momento. Lo que es, vamos a necesitar, no vamos a aumentar ni vamos a disminuir, porque lo que hemos visto y nos evidenciado va a ser conciente a la población. La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto lamenta los actos violentos que se registraron la tarde de ayer domingo en Cruz y Ventilla en la marcha liderada por el expresidente Evo Morales e informó que esa institución reportó al menos ocho personas heridas por piedras. Lo que hemos podido observar, uno que nosotros hemos observado era que llegó piedra a su cabeza, el otro que estaba herido del pie, esos son los que hemos podido observar, estaban agonizando, otro estaba ahí, no podía ni respirar, otro que también se hubiera, lo hubiera llegado la piedra del pecho, era un joven de aproximadamente 20, 24 años, a esa edad del joven que lo hemos auxiliado también, en una camioneta de un furgón se lo llevaron a él. Además señaló que se reportaron daños en viviendas y afectaciones a comerciantes de algunas ferias en la zona. Incluso esa feria que había en Cruz de Ventilla han tenido que desesperadas recoger su mercadería, algunos que han traído para vender. Quiero decirles que se identifique a aquellas personas, están los operadores de justicia, quienes también tienen que identificar, de quienes incluso han arrojado piedras a las casas que han sido afectadas en esa zona, en Ventilla nos han mostrado los vecinos, que las casas están arrojadas con piedra y puedan actuar de oficio lo que es el Ministerio Público. Los periodistas, los que están con sus camarógrafos, están identificados porque están en sus micrófonos, que son periodistas. Les voy a pedir a todos los movilizados no agredir. Y también quiero decirles que aquellos que puedan vulnerar los derechos humanos, agredir, que también sean sancionados, porque no pueden coartar el derecho a la libertad de expresión, porque ellos están solamente cumpliendo esa función de informar a la población.